Paul Olortiga no ha salido del país, su familia asegura que se encuentra en la región Piura mientras se resuelve su apelación. Matan a Miss Gay Tarapoto en casa de Magdalena, se sospecha de un joven que había conocido recientemente. Detienen a presunta líder de banda Las Bellas Robacasas, fue capturada cuando escapaba de un edificio en San Isidro. Eva y Ariel Bracamonte sostienen encendido careo. Hermanos se volvieron a ver en juicio después de más de un año. Andy B será procesado en libertad por presunto delito de lesiones graves. Estuvo detenido por incidente en discoteca de Zárate. Un muerto y nueve heridos deja caída de una camioneta a un abismo. Todos son integrantes de una misma familia. Selección Alemana tuvo multitudinario recibimiento esta mañana. Se ha preparado celebración que durará más de cinco horas. Muchas gracias. ¡Unino!